A un par de semanas de que inicia el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, el sector hotelero de Puerto Vallarta requiere de unas 5 mil personas para cubrir sus vacantes, al señalar que este año pinta bien y se espera que con el paso del tiempo mejore, el gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Alejandro Torres Magaña, señaló que se está buscando al personal capacitado para poder seguir ofreciendo el servicio de calidad que caracteriza a este destino turístico. Muy bueno, pinta muy bien, esperemos que efectivamente este buen inicio de año que hemos tenido se vaya prolongando y tengamos un siguiente año mucho mejor que este. Aproximadamente tenemos un máximo de 5 mil vacantes que son las que tenemos ahorita al interior de los hoteles, nos hace falta mucha fuerza laboral, hay mucha demanda ahorita en este momento por la alta afluencia turística que tenemos. Fue la pandemia del coronavirus la que obligó hace dos años a cerrar los hoteles y con ello miles de personas se vieron obligados a emprender o a regresar a sus lugares de origen, pero en la actualidad gran parte de estos no han regresado, señaló Torres Magaña, quien aseguró que la operatividad no está en riesgo. Muchos regresaron a sus lugares de origen y no se han reportado nuevamente con nosotros, un 8 o 10% más o menos. ¿No se compromete la operación? No, 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 para nada. Estamos preparados y creo que hemos estado sacando adelante el destino turístico. De acuerdo a estimaciones del propio sector turístico, Puerto Vallarta registrará en este periodo vacacional una ocupación promedio superior al 90% e incluso algunos días se tendrá lleno total, de ahí la urgencia de poder cubrir las vacantes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.